hola amigos soy katia y me encuentro en el lugar más famoso de moscú en la plaza roja porque quiero mostrarles la catedral de san basilio voy acercándome vamos la catedral de la intersección de la virgen del montículo o mejor conocida como la catedral de san basilio es un templo ortodoxo construido a mediados del siglo 16 por orden del sar iván cuarto el terrible para celebrar la victoria de rusia sobre el canto de kazan un territorio que formaba parte del imperio mongol de la horda de oro seis años fueron necesarios para concluir la obra ya que debido al frío sólo se podían hacer avances durante el verano sus grandes cúpulas hipnotizan a cualquiera que se acerca cada bóveda encebollada es una explosión de color con formas y detalles diferentes que parecen un puñado de caramelos al ingresar al recinto nos podemos percatar que la catedral en realidad se ve más grande de lo que es sus muros fueron construidos extremadamente gruesos para aguantar intensas heladas que azotan la zona en su interior se pueden observar diferentes figuras religiosas santos hermosos mosaicos y detalladas pinturas ven para verla con tus propios ojos y apúntate a nuestros cursos de ruso para aprender a leer cirílico conocer un poco más de nuestra cultura y empezar a hablar nuestro idioma te estamos esperando únete a nosotras paca paca